Bueno, tarde hermosa de martes en Visa Carlos Paz y continuamos recibiendo el En Casos en Espacio Canal C. En esta oportunidad tenemos el gustazo de tenerlos a los chicos de Trum. Bienvenidos, este aplausote para ustedes. Gracias, gracias. Franco, Romy, Emma, bienvenidos ganadores del Carlos a Revelación en la temporada. Chicos, qué merecido ese premio, me encanta. Gracias, gracias. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy contentos por todo lo que estamos viviendo, felices. Y para ser nuestra primera temporada, recibir este premio, la verdad que fue un honor, un placer y estamos muy felices por esto. Bueno, qué lindo, qué lindo, se los ve súper contentos. Me encanta que estén disfrutando así, súper merecido, obviamente. Chicos, ustedes son de Mendoza, recién me contaban la pareja de baile de Trum. ¿Cómo se vive esta primera temporada acá en Carlos Paz, Romy? ¿Me querés comentar algo? Mirá, para nosotros es, obviamente, todo muy nuevo. Más allá de que es nuestra primera temporada en Carlos Paz, como dijiste vos recién, venimos de Mendoza y creo que nunca nos hubiéramos imaginado vivir una experiencia como la que estamos viviendo. Desde lo artístico, para nosotros es un placer porque formamos parte de un equipo que es muy, pero muy profesional, que nos hace sentir súper cómodos en todas las presentaciones. Y que creo que eso también ayuda porque te motiva a vos a seguir trabajando y aportando, digamos, de tu parte. Y como personas también porque, no sé, sacarte fotos con la gente, que te feliciten a la salida del teatro. Bueno, el cordobés es muy particular, viste, es como muy cariñoso, muy difusivo, demandante. Es muy lindo. Nosotros somos muy parecidos. Sí, sí, somos parecidos. Nosotros que nos fuimos a vivir a Buenos Aires sin desmerecer, ¿no? Pero por ahí nos hacía falta eso de que la gente es bastante cariñosa, que, ay, chicos, ¿cómo andan? Ay, vos sos el que bailaste ayer en el teatro, qué lindo, me puse a sacar una foto con vos y vos andás así vestido por la calle, viste. Claro, chocho, que los malcrian. Ema, ¿cómo lo venís viviendo vos a esto, el cantante de Trump? Bueno, acá estamos, feliz, feliz, feliz de estos grandes compañeros, de esta hermosa temporada 2023, de este hermoso premio. Mirá, ahí está, Carlito, como le digo yo, Carlito. Es pesadito el Carlos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y por ahí, ¿qué se lo lleva después del Carlos? ¿Por qué es de todos? O sea, ¿dónde queda? Vive ahí en el camarín con nosotros, vuelve a la casa de Trump, que es como la casa de gran hermano. Me parece muy bien. La verdad que, bueno, tiene el peso de la gran revelación de la temporada y, bueno, es muy feliz. Totalmente. Bueno, ocho nominaciones, tenían ocho nominaciones y recién hablábamos fuera de cámara con Ema y creo que la revelación es como que engloba un poquito de todo eso, el profesionalismo, el carisma que tienen, la diversidad de cosas. Más allá que es un espectáculo folclórico, les contamos a la gente que por ahí no tuvo la oportunidad de verlos, vayan a verlos porque están espectaculares los chicos en Teatro del Sol. Pero es un mix súper atractivo que vos decís, te vas como, wow, endorfineado, ¿no? Es lo que se vivió ese lunes. No sé, con ganas de zapatear. Cuando llegamos ahí a los premios Carlos y fueron pasando las ternas y, bueno, íbamos disfrutando con los chicos y demás. Pasaron nuestras ocho nominaciones, no ganamos ninguna y en un momento cuando aparece ahí la revelación de la temporada 2023, ninguno lo esperaba. La verdad que nos sorprendió muchísimo, bueno, fue un grito de... Lo vi, lo vi en redes sociales, vi ese festejo. Festejando muchísimo, bien a lo cancha, pero bueno... A lo trum. Con mucho amor, sin duda, a lo trum, sí, señora. Así que, bueno, una experiencia hermosa. Me encanta. Romy, contame cómo vienen palpitando este febrero. O sea, enero fue espectacular. ¿Cómo sentís este febrero en cuanto a lo que es cantidad de gente, al público, a la villa? ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros, en mi cabeza tenía como la idea de que quizás febrero iba a ser un poco más tranqui, más que nada en cantidad de gente y como que no. Qué bueno, qué bueno eso. Esta semana que pasó, que fue la primera semana de febrero, fue un cachetazo de energía. No sé si es que ya veníamos muy enérgicos nosotros con el tema del premio y demás, pero en el escenario, en el teatro, se vive una energía que nos regala el público en cada cuadro que se presenta, que nos obliga a nosotros como a subir, ¿viste? Es como que los aplausos, la euforia, los gritos, el aliento, es como que se vive y se siente un montón. Y la gente también nos ha hecho parte de ese festejo, se ha hecho parte del festejo de Trump, de haber recibido este premio, yendo al teatro a vernos, apostando a la propuesta de Trump. Y también en la calle, felicitándonos. Estamos ofreciendo entradas en la peatonal y de repente pasa gente diciendo, los vine a ver ayer, los vi en la tele, los vi acá, los vi allá, es como que ya estamos de todos lados. Entonces, nos reconocen y se alegran también por nosotros, y para nosotros eso es un montón. Ya estamos súper felices por todo lo vivido, el premio superó un montón las expectativas de todos nosotros, porque era más de lo que nos imaginábamos, y lo que estamos viviendo hoy en día en el teatro, como grupo y acompañado de la gente, es inigualable. Bueno, qué hermoso, súper merecido, inigualable y súper merecido, porque la verdad es que doy fe de lo unidos que son, de lo profesionales que son, de lo bien que se llevan, porque muchas veces, capaz que vos tenés unos compañeros súper profesionales, pero a lo mejor no se genera esa magia, esa química que tienen. Y es bellísimo verlo. Desde el primer momento, Trump se volvió una gran familia, cuando fuimos sumando, conociéndonos, y bueno, yo creo que eso se ve en el escenario noche tras noche, es lo que se transmite, lo que la gente, el público se lleva, así que bueno, creo que es la base del éxito. Nosotros tenemos un pedacito, perdón, tenemos un pedacito de la obra que compartimos con Emma, justamente. Ay, cuéntenme eso. Siempre se lo decimos, porque para nosotros, obviamente, ya de por sí lo readmiramos como artista a él, nos parece increíble, súper profesional, nada, todos lados siempre nos dicen que aman como canta Emma, y nosotros también, y nos sentimos como súper también afortunados de poder compartir ese pedacito con él, porque nos hizo crecer a nosotros también desde otro lado, desde un lado quizás más interpretativo, más de mantener la escena desde otro lado, y no solamente, por ejemplo, con una coreografía, sino simplemente con el estar, la presencia, el conectar con el compañero, el contar una historia, y bueno, entre los tres tenemos ese pedacito, el de ahora, que compartimos, y que bueno, nada, siempre se lo reagradecemos, y tenemos como nuestras cábalas también, ¿viste? Ah, bueno. Antes y después de que piense ese pedacito. Bien, yo me van a contar de eso, pero bueno, ustedes son una pareja de baile que me dicen que están juntos desde 2019, aproximadamente, ahora se podría decir que son un trío, vamos a ver si siguen sumando gente, pero Frank, contame eso, ¿cómo arrancaron ustedes bailando juntos? Nosotros comenzamos en Mendoza, en una compañía de tango, que la dirige justamente los papás de Romy, compañía de Héctor Moreno, y yo entré a la compañía, yo comencé bailando, a aprender a bailar, yo bailo folclore desde los cinco años, y comencé a bailar, y yo tenía otra compañera, y con el paso de los tiempos nos fuimos quedando sin compañero, o sea, mi compañera por ahí tenía un problema, faltaba, y esto y lo otro, y bueno, comenzamos a bailar juntos, y empezó a haber química para bailar, empezamos, como todo, este tipo de ensayo, práctica, práctica, y nos fuimos llevando bien, y comenzamos a generar un producto juntos, y la verdad que re contento por todos los resultados obtenidos juntos. Bueno, qué lindo, qué lindo que pase eso, qué maravilloso, bueno, que lo puedan potenciar, y disfrutar a fútbol en una temporada tan única como esta, chicos. ¿Qué es lo más lindo, o lo más, no sé, lo más loco que los ha flasheado de esta temporada, en cuanto a lo que es el público, la gente, la respuesta, no sé, estos familiares que vienen a verlos, o por ahí colegas que vienen de otras provincias, y dicen, che, la verdad que sabía que estaba bueno, pero no tanto, me quieren contar cada uno así cortito y el pie, Emma. Yo creo que lo más lindo que recibimos noche tras noche, y lo que nos sorprendió desde el primer día, fue el aplauso de pie al finalizar el espectáculo, creo que es un momento en el que es una sorpresa, como lo fue este premio, como lo fue la temporada, como fue conocernos, creo que ese factor que tiene Trump, que trae Trump a Carlos Paz, lo vivimos noche tras noche, es lo que la gente puede compartir con nosotros, es tangible, ¿no? Exacto, que la gente puede sentir todo de pie aplaudiendo y disfrutando el aplauso nuestro desde arriba hacia ellos, un momento increíble. Bueno, y también el espaldarazo que da individualmente para cada uno de sus carreras, porque ustedes ahora están en elenco, pero toda esa energía, toda esa endorfinidad, es como que te dice, che, estás haciendo las cosas bien, ¿cómo seguís ahora después de tu año? Es como que está bueno, sobre todo para los artistas, es como que decís, che, bueno, vale la pena el esfuerzo, vale la pena matarse, vale la pena seguir y no rendirse, así que está bueno. Contame vos, Romy, ¿qué fue tu caso? A nosotros nos pasó, creo que como que fue la frutisita que nos terminó de dar como el ok en un montón de decisiones que tuvimos que tomar claramente en su momento, que era el dejar la provincia, el irnos a vivir a Buenos Aires. Jugársela. Jugársela, arriesgar un montón de cosas, y creo que como que esta experiencia nos terminó como de motivar o dar ese abrazo que vos necesitás, como decir, esto que decías vos, estoy haciendo las cosas bien, son buenas las decisiones que estoy tomando, está bueno apostar, está bueno arriesgarse, y nada, a veces las recompensas son recontra gratificantes, a nosotros nos está pasando ahora, y estamos súper felices, y por ahí uno intenta pensar cómo puede llegar a seguir el año, pero por el momento creo que estamos muy concentrados en disfrutar lo que estamos viviendo ahora. Totalmente, y es lo mejor. Y bueno, ya creo que dentro de un par de semanitas vamos a tener que empezar como a visualizar qué viene en los próximos meses, pero nada, estamos recontentos y súper contentos también de haber conocido a toda la gente que conocimos, y haber tenido una visión pequeña de lo que es Carlos Paz, que nos sorprendió por completo. Bueno, seguramente volverán Fran, y en tu caso, igual es como que me mate, porque estamos en la primera semana de febrero, sabemos que es un toque más corto, pero falta todavía, un mes no se despidan, es como que se dicen ya está, de acá lo veo a marzo. No, no, para nada, no hay que despedirse para nada. Yo más que nada también quería agradecer a Facul Encina, que es el director, creo que él es la persona que nos ha dado un cachetazo a cada uno. ¿En qué sentido? En el sentido de retarnos, no, no, mentira. Nada, en el sentido de decirme, chicos, ustedes merecen estar acá, ustedes merecen este espacio, ustedes... Y sentir ese apoyo de parte del director, sentir ese cariño, esa confianza que nos puede generar, creo que es el mejor cachetazo que nos puede dar a nosotros como artistas, porque es como un golpe de realidad de decir, bueno, si estoy acá, tengo que demostrar por qué estoy acá, tengo que estar, esforzarme, trabajar día a día, ensayar todos los días que me salga un poquito mejor y lo que decía mi compañera también, recibir el aplauso de la gente es como decir, tenía razón Facu, tenía razón el director, tenía razón, era por acá. Y eso es lo más lindo que creo que me he llevado de esta temporada. Bueno, me encanta y queda, queda todavía. Por ejemplo, hoy esta noche están los premios Estrezo de Concert, no sé si van a tener la posibilidad de ir. Por supuesto, vamos a estar presentes. Buenísimo, se van a llegar después de la función, ojalá que ganen y si no ganan, bueno, es estar ahí y hermoso compartir. Es un hermoso lugar, siempre se pasa, bueno, con todos los colegas, amigos, yo por ahí reencontrarme con amigos de viejos de lengua, como viene argentino, como Marcelo Tocet, Mario Fácil, que son grandes amigos que también están en Carlos Paz. Es muy lindo todo esto, todo lo que regala Carlos Paz año tras año y poder llegar con este producto de nivel internacional, con los chicos que son increíbles todos. La verdad que llena de orgullo llevar esta camiseta de trum, llevar esto que uno tanto ama hacer. Así que bueno, vamos a disfrutar de lo que resta de la temporada, disfrutar de estos hermosos momentos como hoy, compartir con ustedes. Gracias por invitarnos, por supuesto. Por favor. De vivir esta noche esa entrega de premios ahí en Estrellas de Concert. Y bueno, seguir disfrutando de esta temporada hermosa y seguramente va a ser un año hermoso para todos. Increíble. Te va a traer cola, yo creo que va a seguir como tocó toda esta energía. Bueno, ya saben que esta es su casa, cuando quieran, nosotros también vamos a estar acá hasta el 28 de febrero. Emma, la última vez que viniste te hicimos cantar. Y ahora voy a tomarme, no sé, la atribución de pedirles que si puede ser que cerremos bailando en un ratito. Bueno, antes de despedirlos, este aplausote enorme con mucho amor para ustedes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!